Mientras Sergio Goyre no tiene cómo sobrevivir, Yalitza Aparicio triunfa en el mundo luego de ser duramente criticada por este actor. Entérate de qué se trata todo esto el día de hoy en tu espacio favorito, Famous Close Up. Amigos, en el mundo del arte y del espectáculo siempre hay una oportunidad para conocer nuevas ideas, ver crecer proyectos totalmente asombrosos, pero sobre todo siempre hay espacio para conocer caras nuevas y caras frescas. Hace algunos años tuvimos esa enorme oportunidad de ver nacer a una nueva estrella mexicana y se trataría nada más y nada menos de Yalitza Aparicio, quien por primera vez puesta en escena logró ganarse el corazón de toda una audiencia, no únicamente a nivel mexicano, sino a nivel mundial. Esta mujer sería nominada en su primera actuación a los premios Oscar como Mejor Actriz. Sin embargo, a pesar de que muchas personas estaban apoyando su trabajo, hay quienes sencillamente no pueden ver a través de una clase social y pues hicieron comentarios bastante despectivos acerca de Yalitza Aparicio. Ustedes recuerdan que hace un año exactamente se filtró un video de Sergio Goyre donde prácticamente tildaba a Yalitza Aparicio de que no era nada y no se merecía absolutamente nada porque ella tenía orígenes muy humildes y debido a su color de piel, pues sencillamente a él no le parecía todo lo que esta mujer había logrado. Sin embargo, hay algunas cosas que cambian y pues el día de hoy vemos ese reflejo, ese cara a cara y esas comparaciones de Sergio Goyre, quien prácticamente está en la calle, mientras Yalitza Aparicio, esa mujer humilde, de color diferente como lo tildaba, Sergio Goyre ahorita es una de las actrices mejores reconocidas y mejores pagadas del mundo del cine. Yalitza Aparicio actualmente está ganando un millón de dólares anuales, mientras que Sergio Goyre, el originario de Puebla, está teniendo que sacar de sus ahorros para poder sobrevivir. Desde el 2010, Sergio Goyre dejó de actuar en películas de la pantalla grande, pero fue en el 2018 por fin donde le dejaron de dar cualquier tipo de trabajo en la pantalla chica debido justamente a los comentarios que este primer actor había emitido en contra de Yalitza Aparicio. Hay muchas personas quienes lo tildaron de clasista y de mala persona debido a todas las declaraciones que él había dado. Sin embargo, él en ningún momento se pronunció al respecto, brindándole una disculpa a Yalitza Aparicio acerca de lo que había sucedido. Yalitza Aparicio actualmente, pues por cada cosa que ella hace prácticamente, gana 20 mil dólares semanales. En cuanto a cosas de publicidad, y por supuesto, esta mujer también se ha convertido en esa herramienta de empoderamiento femenino, una voz grande para llegar al mundo y pues decirle algunas palabras apoyando a muchas personas quienes lo necesitan. Significativamente, cuando Yalitza Aparicio dice cualquier palabra, hace cualquier publicación, ella inmediatamente se vuelve viral. De hecho, una de las cosas más sorprendentes de Yalitza Aparicio fue que en el mes del cáncer de mamá, pues ella tuvo una brillante idea de compartir algo de su cuerpo. Se cortó el cabello al punto de querer donarlo, e incluso fue la imagen de una reconocida marca de champú, la cual le pagó muchísimo dinero. Mientras Yalitza Aparicio gana millones de dólares anualmente, pues Sergio Goyri tiene que rascarse prácticamente el bolsillo para poder comer. De hecho, uno de los nuevos inventos de Sergio Goyri es nada más y nada menos comprar autos y revenderlos y así ganarse unos pesitos extras mensualmente. Sin embargo, este hombre no es nada querido en los medios de comunicación debido a esa mentalidad un poco despectiva que él tiene en cuanto a muchas personas quienes son de origen humilde. Debería estar más bien orgulloso de este mismo público porque hay muchas personas quienes todavía lo apoyan y todavía lo siguen como fanáticos y pues en definitiva él no fuera nada ni nadie sino un público como el que lo estuvo apoyando por más de 20 años de carrera que este actor tuvo dentro de la pantalla chica y de la pantalla grande. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. Definitivamente esta noticia fue completamente gratificante. Ver prácticamente cómo Yalitza Aparicio le cerró la boca sin la necesidad de emitir ningún comentario al respecto. Yalitza Aparicio no ha conseguido un nuevo papel en la pantalla grande sin embargo, no dudamos que muy pronto sea una de las protagonistas de una gran película que le dará el premio Oscar como mejor actriz. Sabemos que se lo merece y estamos con los dedos cruzados para que esto suceda bastante rápido y por supuesto podamos sentirnos más orgullosos de lo que ya estamos de nuestra nativa mexicana. Nos vemos en la próxima de Famous Close Up y por supuesto no te olvides de suscribirte aquí y formar parte de nuestra familia.